Tú tienes lo que busco, lo que deseo, lo que amo Tú lo tienes El puño de mi corazón está golpeando, llamando a tu pecho Te agradezco a los cuentos Doy gracias a tu madre y a tu padre Y a la muerte que no te ha visto Te agradezco al aire Eres esbelta como el trigo Frágil como la línea de tu cuerpo Nunca he amado a una mujer delgada Pero tú has enamorado mis manos Artaste mi deseo Cogiste mis ojos como dos peces Por eso, hoy en tu puerta, te estoy esperando Te agradezco allloa su casa